Bueno Pablo, se sacan la bronca de alguna derrota y pueden ganar un clásico. Sí, la verdad que estamos en una mala racha. Digo que históricamente no se había dado tan así. Y bueno, sí, muy contento por romper la racha. Y además porque empiezan a rotar el equipo y a ponerlo en forma, ¿no? En esta nueva temporada. Tenemos un marco largo. Hablé con los muchachos, hablamos en la semana que no nos podíamos permitir que nos hagan tantos goles en defensa. Ahora, Unión y Progreso nos hizo 83 puntos y no siempre nosotros íbamos a ser arriba de 90 como el miércoles pasado. Entonces ajustamos ahí y si no te das cuenta dejamos a ganar ya en 60 puntos. Y bueno, los chicos nuevos han entrado bien. Allí no lo conocen porque volvió, pero también Budas ya toma protagonismo en el torneo, en el partido, en el equipo y eso es bueno. Sí, el equipo lo estamos formando recién ahora. O sea, con el torneo partido nos vamos a ir puliendo cositas, encoderrándonos más nosotros y bueno, pero lo que no hace falta conocernos es la parte defensiva, porque el hombre va grande. No, gracias a usted.